El jugador colombiano se caracteriza siempre por sus cualidades técnicas, por ser bueno técnicamente, la inteligencia también. El jugador colombiano puede brindar en el fútbol. Por ahí, de pronto, lo que más nos puede representar es la calidad, la habilidad que tenemos. La gran mayoría siempre estamos sonriendo, siempre estamos disfrutando de los jugadores del juego, porque es lo que nos gusta, es lo que amamos y es lo que nos apasiona. Oh, it's over the medal, Eddie Segura. Por ahí los venía viendo, venían haciendo cosas importantes en el equipo, venían marcando una historia. LAFC 2019, Supporters Shield Champions. Por ahí, tuve la oportunidad de compartir con Natuesta en Medellín y me comentó y me dijeron que era un lindo club, que se jugaba buen fútbol, que los objetivos eran muy importantes y eso lo motiva a uno. Con Eddie fue muy buena porque solo estaba yo, entonces era como que, uy, bueno, un colombiano viene, entonces pues yo me puse feliz ahí mismo porque pensé en eso, pensé en que venía otro colombiano. Con Muri fue bastante bueno porque ya lo conocía, entonces estaba haciendo fuerza para que se necesite. Siempre estaba ahí pendiente, al igual que Edward estuvo ahí pendiente conmigo. Es más fácil que alguien que habla no solo tu idioma, sino con tus mismas palabras de costumbres de tu país, te explique lo que tus técnicos quieren. Cuando uno de tus compatriotas, personas como Eddie y Edward, esta te recibe brindándome el apoyo para lo que necesitara, como explicándome cómo le gustaba el trabajo al profe y eso, desde ahí ya me sentía uno más de la familia, uno más del equipo y eso fue muy importante para mí. Ya somos tres que gracias a lo que digamos yo hice en el primer año le haya podido abrir las puertas a Eddie y a Muri. Ahora ellos tienen que seguir haciendo las cosas bien para abrirle las puertas a muchos más colombianos. Chau. Chau.